Si te importa, no se importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna Su Estilo abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Y justamente nos encontramos en línea con la coordinadora del Festival de Cine de Lima que promueve y organiza la Universidad Católica, la PUC, Maritza Monge, evento que en agosto de este año celebra su vigésima octava edición. Buenas tardes, Maritza, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maritza? Gracias por estar con nosotros, Maritza. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el resumen que han hecho en su programa, por hablar de estos temas del cine peruano que siempre sabemos que es importante el reconocimiento que se puede tener de fuera, pero también la importancia que tiene por el tema de la representatividad también que generan estas películas. Sí, bueno, desde el Festival de Cine de Lima nosotros nos encargamos un poco del tema ya de cuando las películas están realizadas. También contamos con secciones que son para impulsar un poco la industria. Por ejemplo, hablaban de esta película Raíz, que justo el año pasado ha participado de un espacio muy importante, muy querido por nosotros también, que es el espacio Cine de Mañana, que justamente lo que busca es generar las herramientas y ser como una ventana para que estas películas peruanas también puedan ser vistas por programadores internacionales y puedan continuar su ruta hacia la exhibición, bueno, y la promoción internacional también, ¿no? Ajá. Maritza, mira, sí, nosotros veíamos que todo este tema de la industria cinematográfica en el Perú tiene un auge, últimamente está repuntando, hay muy buenas producciones, están siendo reconocidas, como bien mencionabas, y me pregunto, ¿cómo les va a las producciones nacionales si las comparamos con las producciones de los países de la región? Bueno, nosotros partimos del tema de que en todos los países de la región, el método más o menos para poder hacer una película es acceder a los fondos nacionales. Esos fondos nacionales, en nuestro caso, cada cierto tiempo vemos que se ven un poco como amenazados también por temas, bueno, políticos, ¿no? Y la idea del sector siempre es defenderla. Por ejemplo, hace poco salió una campaña impulsada por el sector que se llamó En Defensa del Cine Peruano, que justamente lo que buscaba es reconocer la importancia de estos fondos nacionales, ¿no? Generalmente el camino de una película es bastante arduo para poder llegar a las pantallas, ¿no? Para poder llegar al público. Hay una cadena de producción que se tiene que ver justamente alentada, sobre todo porque muchas veces una carrera como la carrera artística es muy poco accesible para muchos de los realizadores, sobre todo, bueno, fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, que también es un cine que ahora mismo es muy próspero, bueno, que ha sido muy próspero, que ahora mismo también está recibiendo bastantes reconocimientos, ¿no? Y que también justamente lo que asegura es tener un cine más representativo, más variado, ¿no? Entonces, bueno, el camino de una película inicia, por ejemplo, con el guión, ¿no? Con el desarrollo de la película, luego pasa por el camino de la producción, luego está la distribución y la exhibición también justo en festivales nacionales e internacionales, ¿no? Entonces es un camino que puede durar años, ¿no? Y que puede acarrear muchos gastos, ¿no? Y mucho esfuerzo también del equipo que está detrás. Maritza. Entonces, justamente, eso es lo que hay que alentar, ¿no? Ok, claro. Te quería preguntar, ¿y qué tipo de películas son las que ustedes promueven para el Festival de Cine de Lima? Adicional a eso, ¿qué es lo que se tendría que hacer en la producción cinematográfica nacional para que estas películas sean tan taquilleras como las que se exhiben en los cines comerciales? Claro. Este es justamente un problema en la exhibición, ¿no? En cines comerciales. Bueno, en el Festival de Cine de Lima tenemos convocatorias que, por cierto, ya están abiertas para la edición de este año, que es la edición número 28. La convocatoria ha sido abierta desde el 15 de diciembre y hasta fines de abril. Entonces, se reciben largometrajes de Latinoamérica y largometrajes peruanos, por supuesto, de ficción y de documental. Este año, justamente, tenemos tres categorías que son competitivas. La categoría latinoamericana de largometrajes de ficción, la categoría de documental y la categoría de películas peruanas. Se reciben, bueno, películas de diferentes géneros. Por ejemplo, el año pasado, en la categoría de competencia de ficción, participaron cuatro largometrajes peruanos. Y lo característico de ellos fue que, por ejemplo, todos fueron muy variados y cada uno era hablado en una lengua originaria distinta, ¿no? O sea, o en una lengua que es como lengua nacional, ¿no? Había una película en castellano, en aymara, en quechua, también una película en una lengua amazónica, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Siempre prima el tema de la calidad de las películas, pero también justamente se busca esa representatividad, ¿no? Es mostrar todo lo que es el Perú. Y dime, Marisa, para que puedan hacer ustedes esta convocatoria y puedan tener estos candidatos, hay que contar con muchas producciones y, como bien decía, son un poco caras, porque además de la producción y distribución está el tema de la realización y muchos de ellos necesitan trasladarse a diferentes lugares. Una de estas películas ganadoras se ha tenido, creo que, de grabar en Colombia. Bueno, hay una serie de factores y para eso, supuestamente, sirven los incentivos del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Pero, me pregunto, ¿son suficientes en monto y en presupuesto para alcanzar a la mayoría, sabes? Lamentablemente, no, no son suficientes. De hecho, el Perú es uno de los países que se queda un poco por debajo del promedio de los estímulos que se dan en los países de la región, ¿no? Y aún así no llegamos a completar de repente la totalidad, ¿no? Más o menos en promedio, ¿no? Por lanzar un asiste, una película puede estar costando alrededor de 3 millones de soles. Entonces, claro, lo que se da desde el Ministerio de Cultura termina siendo mucho menos, ¿no? Menos de la mitad, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer estos proyectos, justamente, es capacitar a sus equipos para poder buscar, de repente, a veces, coproducciones a nivel internacional. No mencionabas una película que se ha grabado también en Colombia. A veces hay ese tipo de coproducciones que pueden ser naturales, ¿no? Porque se necesita hacer una grabación en cierto territorio y pueden ser dos empresas productoras que generan esta alianza, ¿no? Y que justamente ayudan a que sea más fácil producir una película, ¿no? Hay películas peruanas, hemos visto, por ejemplo, a su madre, que genera masiva audiencia, millones de personas que asisten a los cines, ¿no? Y hay otras que no. Por ejemplo, hace poco vimos una película, La Pampa, que creo que estuvo dos semanas en cartelera. ¿Por qué esa disparidad en los resultados? ¿Qué hace falta aquí en el Perú? No solamente apoyo del Ministerio de Cultura, sino quizás también algún acuerdo intersectorial o con la empresa privada. No sé, quizás incentivos tributarios. Sí, justamente hay incentivos para el tema de la distribución de las películas peruanas, que son hechas también con esos estímulos del Ministerio de Cultura, pero termina quedando, como tú dices, corto, ¿no? Hay un tema que las cadenas comerciales de cine tienen aseguradas ciertas fechas, ¿no? En el año, bueno, ya de acá a los años siguientes, con estas majors, que son las que manejan generalmente las películas más comerciales, películas, qué sé yo, de superhéroes y etcétera, ¿no? Que son generalmente las que generan más retribución económica, ¿no? Pero sí creo que como política se debería empezar a pensar quizás en una cuota de pantalla como se tiene en otros países, ¿no? De hecho, porque hace que este dinero que se ha invertido en la producción de películas sea también disfrutado por una mayor cantidad de público, ¿no? Pero también no solo eso, sino buscar fortalecer de repente estos espacios alternativos en los que se puede encontrar también contenido de películas peruanas, ¿no? A nivel nacional a veces no hay regiones que cuentan de repente con salas comerciales, entonces siempre es bueno tratar de generar esos estímulos, ¿no? Para que estas salas alternativas se sigan fortaleciendo y puedan ofrecer la calidad y la programación también variada e incluir películas peruanas también, ¿no? Para que terminen llegando más al público. Ok, Maritza, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Fue Maritza Monge, coordinadora del Festival de Cine de Lima, que promueve la Universidad Católica. Gracias, Maritza. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.